y bueno me da muchísimo gusto saludar y recibir aquí en el noticiero en esta primera emisión a dos bueno a tres importantes empresarios de Zacatecas uno usted lo conoce muy bien trae nuevo look anda estrenando Juan Enrique Suárez del Real quien es el responsable de la Cámara Nacional de Comercio en Zacatecas y que ha tenido importantes proyectos una gran visión por supuesto de sacar adelante el comercio local con estrategias con la implementación de también la sinergia entre los comerciantes los productores y también los prestadores de servicios y ahora bueno también nos acompaña el ingeniero Alfredo Pérez bienvenido ingeniero y también la señora Laura Guzmán señora bienvenida qué gusto tenerla por aquí con nosotros muy amable por gracias por su invitación a la Cámara sobre todo al contrario gracias a ustedes que nos visitan para hablar de un importante proyecto que es la tómbola navideña por supuesto estamos hablando ya de los eventos que se hacen en diciembre e ilumina tu navidad que es nuevamente un proyecto importante de la canacosac pero Juan quién mejor que tú que nos platiques de este proyecto creo que sí leo buenos días muchas gracias efectivamente a través de de este nuevo programa este nuevo proyecto que es la actividad navideña de esta temporada importante para para el comercio zacatecano tenemos esta tómbola de regalos que es ilumina tu navidad es la tómbola donde tenemos una bolsa de premios de hasta 250 mil pesos donde el primer lugar tendrá un tida 2014 una cuatrimoto el segundo lugar una moto el tercer lugar y más de 20 premios más sí que van de bicicletas consolas de videojuego y esto es a través de comprar en el comercio zacatecano lo importante es promover la compra en el comercio zacatecano a través de unos boletitos que estarán participando en este sorteo una vez que se haga la compra en los comercios establecidos de zacatecas se participa con esos boletos muy bien pues es importante sobre todo saber de qué manera se va a estar realizando y bueno para esto hay importante participación y la inclusión de diferentes comercios y de empresarios como es el caso de la señora Laura Guzmán quien es directora general de la boutique sarangelo y platíquenos cuál ha sido la lo que han que es lo que han encontrado ustedes en canacosac que los ha motivado a generar sinergia y sobre todo a confiar en el desarrollo de zacatecas sí como no con muchísimo gusto yo en lo personal nosotros somos la boutique más legendaria del estado de zacatecas y estamos profundamente agradecidos con la cámara con la canacosac de aquí obviamente porque nos está dando un apoyo muy fuerte incondicional esta tómbola que están iniciando ha motivado muchísimo a todas las personas a todos nuestros clientes a continuar comprando en el centro de zacatecas en el centro histórico y centro de zacatecas precisamente por el apoyo que la cámara nos está dando es un organismo muy pero que están profundamente comprometido con todos los comerciantes y empresarios del centro y del centro histórico de zacatecas importantísima la participación de igual manera ingeniero alfredo sin duda esta tómbola navideña ilumina tu navidad es una gran posibilidad para que la industria local se detone se desarrolle se dé a conocer y por supuesto haya una serie de consecuencias que sean positivas para todos si efectivamente por ejemplo en en mi negocio que es la pastelería la magnolia que no únicamente está enfocado este esta tómbola a los comercios del centro por ejemplo como en nuestro caso que estamos en la zona conurbada pues tiene muy buena aceptación invitamos a los comerciantes con anido a la cámara por por sus talones de boletos para que efectivamente se se repartan y que el el los clientes de guadalupe zacatecas se vean realmente beneficiados por este tipo de de promociones es sobre todo importante juan darle continuidad sobre todo a fin de año se han tenido proyectos como lo fue el festival de calaveras ya en su segunda edición tuvimos también eh importante presencia eh de los carros alegóricos y todo este tipo de de situaciones por supuesto un proyecto importante el buen fin que ha detonado eh de manera muy positiva y ahora eh este importante proyecto que es la tómbola navideña ilumina tu navidad y que sin duda eh juan enríquez tiene muy clara la visión que quiere en cuestión de la plataforma de desarrollo económico para el comercio local y que lo más importante es la participación de todos los que generan productos de todos los que generan servicios que se acerquen porque no solo es la invitación a a que vengan y participen en un evento hay muchos beneficios juan que la la cámara les ofrece danos dos o tres ejemplos de ellos bueno sí efectivamente es eh la cámara un organismo intermedio para la promoción del desarrollo económico en zacatecas dentro de los beneficios que es como participar en todas estas eh campañas o promociones que como aquí los comerciantes que nos acompañan en esta ocasión también miembros del consejo eh estamos preocupados por eh promover la economía zacatecana en la zona conurbada en el centro histórico así como en otros municipios como eh Jerez eh eh juanaldama que también ya están muy activos participando en esta en esta campaña navideña pero algunos de los beneficios aparte de estos programas pues es la representatividad que se tiene en la cámara en todos los los organismos para estatales como es la representación de los comerciantes ante el infonavit ante el seguro social ante eh el SAT todos esos ante el fondo plata precisamente eh donde podemos nosotros eh servir como intermediarios o apoyo para gestionar desde recursos financieros hasta programas y capacitaciones en lo que va de y y adquisición de equipos de tecnología para el apoyo al comercio. Pues gracias Juan recuérdanos finalmente la dinámica para esta tómbola navideña ilumina tu navidad. Claro que sí. Bueno eh la dinámica es eh asistir o acudir a un negocio establecido. Participante. Participante y bueno en la compra de doscientos pesos se le se le entregará un boleto a partir de doscientos pesos por ejemplo la pastelería. Mínimo doscientos pesos en el caso de la pastelería para que tenga su boleto y participe en la tómbola. Así es. Y hay pues diferentes premios. Pero puede acumular ¿No? Claro. Por ejemplo si compran muchos pasteles pues tengo muchos boletos ¿No? Claro por supuesto. Sí. Muy bien. Gracias ingeniero señora Laura muchísimas gracias. Sí, gracias. Muy amable. Yo sí quiero agradecer a los gobiernos al presidente municipal a Carlos Peña Badillo por todo el apoyo que nos ha dado. A Pati a Pati Salinas la la secretaria de desarrollo económico. Obviamente a nuestro gobernador Miguel Alonso muy agradecidos y también te invito a que si perteneces al centro al centro histórico de Zacatecas o al centro te unas a la cámara. La cámara te está esperando estamos formando las mujeres y hombres empresarios de Zacatecas que queremos que reviva el centro histórico y bueno me voy a meter un comercial San Andi lo tiene su venta nocturna viernes veinte y sábado veintiuno. Bueno ahí va a encontrar. Con el cuarenta por ciento de descuento. Exactamente cuarenta por ciento de descuento. Y ah no. Y los boletos. Para la tómbola. Los boletos les ha encantado a los clientes hemos tenido un exitazo con el boleto. Pues felicidades y enhorabuena gracias por su presencia el día de hoy los invito a que se queden un momento más aquí con nosotros. Gracias. Y a usted le tengo más información para que también pues se.